Soy la Julia Yo soy la Julia Esto es Una palabra increíble que no se engrana Dile que estoy muy triste en tu mirada Anda paloma y dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Toda la noche estuve llorando a mares En mi caballo quieto con los corrales Anda paloma y dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimiento Anda paloma y dile que yo me muero Lleva de mi rechazo pa' estar contento Anda paloma y dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimiento Toda la noche estuve llorando a mares En mi caballo quieto con los corrales Anda paloma y dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimiento Yπε que su muero Que su muero ¡Gracias!